... ...muchas gracias por vuestra presencia de aquí, en el Molino de Mareas del Saporito, y nos encontramos dentro de la campaña de Educación Medioambiental Isla Verde, concretamente, Conoce Tus Senderos. Entonces, más de 2.500 alumnos, niños y niñas de la isla, van a pasar por Conoces Tus Senderos. Han pasado, en parte ya, desde febrero, los primeros, hasta mayo, para conocer, precisamente, todo nuestro entorno, nuestro parque natural Bahía de Cádiz. Hoy nos acompañan más de 100 alumnos, niños y niñas del Colegio Público Andalucía. En este caso, el Sendero del Carrascón es el que van a conocer, pero en otros casos es el Sendero del Río Arillo, o incluso el Sendero de la Playa de Camposoto hasta la punta del Boquerón. Para nosotros, desde luego, esta es una de las actividades más satisfactorias, porque prendemos en nuestros hijos e hijas, en los más pequeños, en alumnos de primaria, el amor, el conocimiento, en primer lugar, y, por lo tanto, el amor por nuestro parque natural, por nuestro entorno natural. El respeto, el desarrollo sostenible, no se puede amar aquello que no se conoce, pues empiezan, in situ aquí, de primera mano, a conocer nuestra flora, nuestra fauna y nuestro entorno natural. Y a concienciarlos en el respeto, a concienciarlos también en las posibilidades futuras de generación, de oportunidades que tiene también nuestro parque natural. Y no en vano, bien sabéis, que la convocatoria europea, de fondos europeos, a la que nos hemos presentado, y a la que nos seguiremos presentando en futuras ediciones, si no hay suerte en esta edición, en esta convocatoria, pues precisamente es la puesta en valor de toda la zona este de la ciudad como una zona de futuro. Porque el parque natural hay que precisamente visualizarlo y abordarlo y planificar en relación con el mismo, desde un punto de vista, en positivo y proactivo a la hora de generar oportunidades de desarrollo de trabajo y de empleo. Y quiero agradecer la presencia, precisamente, de Maite Lebrero, como delegada específica de espacios naturales y de playas. Porque en la playa estamos trabajando ya intensamente de cara a la nueva temporada, y que, como bien sabéis, después de Semana Santa, pues terminaremos de licitar contratación diversa, tanto en Protección Civil, tanto en todos los servicios que prestamos, para que a lo largo del mes de mayo comiencen los trabajos. Allá ya se ha presentado, hay una serie de modificaciones, lo que pasa que aún no tenemos la aprobación de Costa y de la Junta para ponerlo en marcha. Pero sí que va a haber mejoras y algunos cambios. ¿Esas mejoras en qué sentido queréis? Yo siempre dije, desde que cogí la delegación de playa, que quería fomentar el deporte náutico en nuestra playa. Me encontré con muchos impedimentos cuando cogí la delegación, porque ya el plan de explotación de playa estaba presentado y cerrado, y no se podía modificar, y en esa línea estamos trabajando. La idea es mantener también el mismo periodo de temporada activada, aunque ya para más, ya a lo mejor ya estén más o menos los servicios mínimos, pero ya... Sí, en principio la temporada sería la misma, estamos igualmente intentando ampliar esa temporada, lo que pasa que, claro, se necesita un presupuesto diferente al que tenemos. A priori no es posible, pero en esa cama.